hola con este vídeo vas a aprender cómo utilizar la taxonomía bloom para construir objetivos una taxonomía es una clasificación la taxonomía bloom es la clasificación de objetivos en seis grupos a partir de los verbos que tienen dichos objetivos ésta se utiliza para hacer objetivos de aprendizaje por ejemplo para construir sila uso currículos académicos como para hacer objetivos de investigación ya sean tesis o cualquier otro tipo de investigación que vayamos a realizar la taxonomía de bloom sirve para saber qué verbos son adecuados según el nivel educativo si estamos hablando de escuelas o de programas profesionales maestrías doctorados y también sirve para saber cuáles verbos son adecuados para objetivos generales y cuáles son adecuados para objetivos específicos sabemos que todo objetivo inicia con un verbo en infinitivo estos son los que terminan en ar er o ir como por ejemplo toser bailar comer amaestrar dormir pagar cantar ser ver alcanzar herir etcétera pero ninguno de estos verbos en realidad son adecuados para usarlos en objetivos ni de aprendizaje ni de investigación no tiene sentido entonces cuáles verbos sí son adecuados bueno la taxonomía bloom construida en el año 1955 por bloom y otros colaboradores nos dice qué verbos se pueden utilizar en una clasificación del 1 al 6 donde los ordena de lo más simple a lo más complejo entonces en el primer lugar tenemos aquellos verbos relacionados con el conocimiento que utilizaremos cuando nuestros objetivos son más simples o sencillos luego está la comprensión un poquito más complejo luego está la aplicación y hablamos de metas donde ya conocemos algo lo hemos comprendido y además queremos aplicarlo luego está el análisis que es un nivel de profundidad mucho mayor después la síntesis y finalmente la evaluación entonces esta taxonomía pone diferentes verbos que podemos utilizar para hacer los objetivos según estos niveles de complejidad primero conocimiento están estos verbos conocer identificar definir reconocer afirmar describir clasificar enumerar segundo comprensión comprender resumir explicar interpretar diferenciar inferir generalizar tercero aplicación verbos como aplicar solucionar ilustrar calcular usar modificar manipular seleccionar modelar cuarto nivel análisis verbos como analizar organizar planear categorizar examinar distinguir comparar relacionar 5 síntesis sintetizar producir proponer proyectar diseñar plantear esquematizar combinar desarrollar formular crear y por último nivel de evaluación evaluar ponderar recomendar contrastar justificar establecer estimar defender entonces cuando vamos a hacer objetivos pues podemos usar cualquiera de estos verbos que estén clasificados dentro de estos seis grupos dependiendo del nivel de profundidad o complejidad que vaya a tener nuestra investigación o nuestra propuesta de aprendizaje el sistema de objetivos en una investigación se divide en dos partes un objetivo general y tres a cinco objetivos específicos pueden ser más pero por lo general son hasta cinco entonces de acuerdo con la taxonomía bloom el objetivo general se propone de la siguiente manera si es para programas profesionales debería ser de nivel 3 en adelante porque porque el nivel 1 y el nivel 2 habla de metas que son demasiado superficiales como para un profesional y si es para maestrías y doctorados debería ser de nivel 5 a nivel 6 ¿Por qué? Porque si es antes del nivel 4, entonces estaríamos hablando de metas que son ya demasiado básicas, que se pudieron haber cumplido por un profesional o incluso en una escuela. Por otro lado, para los objetivos específicos, la taxonomía Bloom nos dice que para el primero utilizaremos un verbo que sea de los primeros niveles de menor complejidad, para el segundo un poquito más de complejidad, tercero aún un poquito más de complejidad, cuarto mayor complejidad y así sucesivamente si hacemos 5 objetivos específicos o más. Y con esto terminamos, así que si aprendiste a utilizar la taxonomía Bloom para construir objetivos, dale me gusta, suscríbete y recuerda que investigar es fácil. ¡Gracias!